y en especial a la escuela normal como dijo Alejandra, son los dueños de esta feria de libros que son los que organizan y que siempre están llevando adelante la feria cuando uno empieza a hablar y me dirijo un poquito a los chicos porque por ahí los más mayores, digamos, saben que tomar un libro, leer tanto de historia, de poemas, me enriquece muchísimo pero chicos, yo me hago una pregunta, si antes leían más o leían menos entonces como hacía Alejandra con el tema de las nuevas tecnologías con el tema del Jago, con el tema del Twitter y todo lo que va llevando, pero son muy febuleos yo soy febuleo, y veo todo lo que van publicando en el muro y la cantidad de lectura que tienen en ese muro entonces por ahí no leen un libro, pero hay muchísima información dentro de internet y los chicos publican, ven una frase y lo van compartiendo y de esa forma van haciendo una lectura que es diferente a la que decíamos antes esa nueva tecnología hay poemas, hay cosas tan buenas que uno ve dentro de internet pero no hay que dejar el libro no hay que dejar el libro porque es muy importante yo siempre digo, porque soy también informático y siempre tenemos que tener respaldado en algún lado esa historia y la historia está en un libro puede ser historia, puede ser poemas alguien que escribió, como decía la profesora y hay otro que lo haga dentro de este marco, un orgullo para mí que hay un libro que se está presentando acá o que se está exponiendo un libro que hace muchísimo tiempo no lo veía me llamó por teléfono, que es Hugo Encina que fue conmigo cuando yo fui becado para hacer un viaje a México a través de Rotary Club y él se tomó el trabajo para hacer un diario de todo lo que hacíamos cuando íbamos viajando entonces se acordó de que en Ciudad de Carmen, México uno de los Rotarios leyó un poema y él escribió el poema entonces dice Mario que está en la página 21 está para vos me tocó mucho porque ya hubo hace rato no lo veía, tiene 85 años y por ahí puede venir a visitarlo también para disfrutar de esta feria la reapertura también de la biblioteca de Tamara Chironsky terminíamos un lugar Alejandra que a mí tiene que ver mucho con esto en donde decía Mario tenemos que buscar un lugar no solo de descomodar los libros sino también una sala de lectura porque si uno tiene los libros publicados en un estante y no tenemos para leer lo único que podemos hacer es ir a mirar el libro y volverlo a poner en el mismo lugar entonces de esa forma también lo tenemos ambientando para que puedan tener una sala de lectura y dentro de este contexto también tengo que hablar porque decía acá está Luis Espacio pero está el grupo de GEA que es el grupo decriptores apóstoles Mario Sánchez Coqui también va a participar de una charla que es la apertura que nosotros damos de esta gestión a todos los actores del municipio el año pasado se presentaron cuatro libros dentro de lo que es la parte del escritor apóstoleto entonces nosotros todo esto vamos a movilizarlo es decir para transmitir transferir y que también hay muchísimos escritores anónimos y que no se animan por ahí a llevarlo entonces hay está la universidad hay otro grupo que puedan ayudarlo para que puedan escribir y puedan manifestar de alguna forma todo lo que han hecho me va a tocar un poquito lo que dijo también Alejandra la nueva tecnología que hay en este centro cultural yo digo bueno acá los chicos en la escuela normal pueden hacer una obra de teatro pero si lo va a mostrar en un momento lo que es el medio institucional es lo que hemos conseguido para este lugar en este momento hay una camarita allá arriba que está filmando y que están en Buenos Aires mirando lo que nosotros hacemos dentro del centro cultural está lo que es un microcine con una camarita que se comunica a la vida interred y están mirando en Buenos Aires para hacer futuro videoconferencia después hay una sala con 20 computadoras que también están abiertas y nosotros vamos haciendo capacitaciones y también para lo que es bibliotecas virtuales todas cada una de ellas con su cámara con el CAM y para hacer capacitaciones de forma gratuita y otra sala que es de Playstation para juegos educativos todo eso lo conseguimos dentro del marco de lo que es nuestro gobierno nacional a través de un amigo intendente que es Aguirre del Dorado me dice ¿me interesa? obviamente que me interesa todo lo que sea bienvenido para la ciudad lo vamos a traer una inversión de 450.000 pesos y esto es para todos los postureños que quieran venir a hacer alguna actividad poder utilizar el centro cultural poder mostrar lo que nosotros hacemos ¿sí? y acá ya saben a través de la edición de cultura pueden utilizarlo todo el tiempo que tengan siempre que sean eventos importantes que no seamos nosotros son muy responsables van a tener este espacio así que nuevamente agradecerle a todos en especial a la escuela normal en especial a la familia y por compartir este momento a la escuela normal por organizar juntamente con la directora de cultura muchas gracias gracias aplausos Gracias por ver el video.